La nueva cumbia reina, para que baile quien, Tania Ajá Sabor Échale el sabor Mis 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 de rubato, debe Sonido a misa carcaya El pañal, el pie Sabrosos Sabrosos Todos los extraños de Guanadá La Cumbia Toda la banda de San Maldasarte, Teta Melo Paquete y El Chilaco Todo el barrio de Santa Lucía Chacha Beto Coco La Cumbia Reina Ahí va por el Chilis Amor El sabor de mi acusión Ya llegó La Cumbia Reina Con el sabor de mi tambor Ajá Que bailen a las luces, que duele la boncilla Échale el sabor Todos los inseparables de Cholula La rueda El Chilis Amor 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 El Lucas Iberi Todos los desnudos van Sandy Pitufo Tipi Manía Estamos haciendo Ajá El muerto, el vaca El Juan y el Cholo El Chilis Amor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!